Vamos a ver los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos se dividen en sistólicos, diastólicos y continuos. Los sistólicos y diastólicos se pueden dividir en tempranos o tardíos, tempranos, tardíos, lo mismo diastólico, temprano, tardío, los continuos, y en el sistólico hay otro que es el holosistólico. Entonces, las patologías que vamos a ver son estenosis mitral, insuficiencia mitral, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, prolapso válvula mitral, y cardiomopatía hipertrófica obstructiva, patentes, ductos arteriosos, persistencia del conducto arterioso y comunicación interventricular. Entonces, va por el corazón, esta aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y aurícula derecha. Primero, en estenosis de la válvula mitral, esto es la válvula mitral, es difícil que se pueda abrir, entonces, el problema es cuando la sangre está pasando de la aurícula al ventrículo, esto es en diástole, entonces vamos a escuchar un ruido diastólico. Esto es para las estenosis mitrales, es un ruido diastólico. La diástole es entre que se cerraron las semilunares y se abrieron las aurículas ventriculares. Entonces, es entre que se cerraron las semilunares y que se cierran las aurículas ventriculares, entre S2 y S1. Entonces, primero, en una estenosis mitral, lo que escuchamos es exactamente cuando se abre la válvula. Este es el opening snap. El opening snap. Y luego se escucha un murmullo, que es como va pasando la sangre a través de esa válvula mitral estenosada. Ese es un murmullo diastólico. Un diastólico como a la mitad de la diástole o tardío en la diástole. Entonces, esto se ve como un ruido en forma de diamante. Empieza así, disminuye la intensidad y luego vuelve a subir. Acá está S2 y acá está S1. Entonces, es en forma de diamante donde la máxima intensidad es al inicio del murmullo y al final del murmullo, que es exactamente antes de que venga el ruido de S1. Y esto no empieza aquí en S2. Empieza, bueno, varía dependiendo con la severidad de la estenosis que haya. Y de hecho, este es el indicador de la severidad. Mientras más cerca esté de S2, el opening snap, más severo va a ser. Y se escucha un sonido como low pitch. O sea, no se escucha muy fuerte, pero se escucha en la diástole. Y de tratamiento se puede dar warfarina, beta bloqueadores, diuréticos o si no hayan la cirugía. Entonces, este fue un ruido diastólico tardío. Este fue la estenosis mitral. Y bueno, luego vamos a hacer la estenosis de la tricuspida. Y luego tenemos otra vez aquí aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y aurícula. Entonces, ahora la insuficiencia mitral, esto es, la válvula no cierra por completo. Aquí el problema, entonces, es cuando el ventrículo se contrae, también le está echando sangre a la aurícula. O sea, ya no nada más a la aorta, sino también a la aurícula. Y luego, la aurícula, pues luego se lo va a regresar cuando la aurícula esté llenando el ventrículo. Pero lo importante es que el ventrículo le está pasando sangre a la aurícula. Y esto es en sístole. Entonces, es un ruido sistólico. Esto es entre S1 y S2. Y como todo el tiempo la presión del ventrículo es mayor a la de la aurícula durante la sístole, entonces, en todas las sístoles se va a escuchar el ruido. Es un ruido holosistólico. Aquí es insuficiencia mitral e insuficiencia tricuspida. Luego, para la estenosis de la válvula aórtica. Esta es la válvula aórtica. Aquí está. En esta. El mejor indicador para la insuficiencia mitral es del ruido S3. Y de tratamiento se puede dar inhibidores de la enzima con metodología de quetensina, o diuréticos, o digitales. Ahora sí, para la estenosis de la válvula aórtica, el ventrículo se está peleando contra la válvula estenosada, que de hecho lo normal es que está como menor de 3. Y en la estenosis de aórtica puede haber hasta más de 60, a través de la válvula. Y bueno, entonces, el sonido va a ser sistólico. Esto empieza desde S1 a S2 y es creciendo, decreciendo. En donde más se va a escuchar es cuando el ventrículo está en la máxima contracción. Entonces empieza así, crece y se regresa. Es creciendo, decreciendo, harsh murmullo. Y se escucha en el foco aórtico con irradiación hacia la carótica. Entonces este es el, pues, sistólico temprano. Que es estenosis de la aórtica. Y en la insuficiencia de la válvula aórtica, aquí el ventrículo se contrae, le echa sangre a la aorta, y luego la aorta se la regresa. Entonces el problema es en la diástole. Es cuando la sangre se está regresando. Entonces desde S2 a S1 y empieza temprano en la diástole. Con intensidad que va disminuyendo. Se escucha un high pitch, early, diastolic, low, more, more. Entonces es temprano en la diástole. Es la insuficiencia de la válvula aórtica. El tratamiento va a ser, pues, disminuir la presión de la aorta para que no se le regrese al ventrículo, que es o con inhibidores de la estima convertida de fitensina, o con vasodilatadores. Aparte, en examinación, bueno, en... Bueno, si vamos al corazón, se puede ver una deformidad del septum interventricular también. La siguiente es la... Ya les tenemos, ya la vimos, ya la vimos. El prolapso de la válvula mitral. Entonces, el prolapso de la válvula mitral tenemos la válvula, cuando se contraiga el ventrículo, se va a meter a la aurícula. Y vamos a escuchar cómo las cuerdas tendinas se están tensando a la válvula que se está tratando de meter. Entonces, esa tensión que se escucha es el clic. Clic que se va a escuchar y es cuando el ventrículo se está contrayendo. Entonces, es otra vez entre S1 y S2. Es como a la mitad o tardío en la sístole. Y después de eso viene cómo la sangre está fluyendo en las cavidades, que va a ser de aurícula a ventrículo, porque es como una válvula insuficiente, más que el que se escuche cómo se tensa. La cuerda tendinosa a la válvula se está metiendo. Entonces, vamos a escuchar primero el clic y luego un sonido diastólico que va del auricular al ventrículo en la sístole. Entonces, es mid-sistólico, late-sistólico. Entonces, es un ruido sistólico tardío. Este es para el prolapso de la válvula mitral. Y parecido es la cardiomepatía. Ah, y bien, entonces, el soplo se va a escuchar como creciendo. O sea, sí empieza con el clic y luego es diastólico, pero diastólico en crecimiento. Entonces, S1, S2 empieza aquí, así, y crece. Entonces, creciendo. La siguiente es la obstrucción por cardiomepatía hipertrófica. Entonces, entre el septum y la válvula mitral están comprimiendo el flujo de salida hacia la aorta. Y esto puede ser el problema que va a ser cuando el ventrículo se esté contrayendo, o sea, cuando va a echar la sangre hacia la aorta. Entonces, es un problema sistólico que se escucha también en tardío en la sístole. Entonces, aquí es cardiomepatía hipertrófica con la obstrucción. Y ya, por último, es comunicación interventricular. Esta se escucha, pues, continuamente. Todo el tiempo el ventrículo le está pasando de la sangre hacia el ventrículo derecho en sístole y en diástole todo el tiempo. Aquí, nada más lo contrario intuitivo es mientras más chiquito sea el defecto, más vamos a estar escuchando el flujo de sangre. Entonces, aquí va a ser, mientras más grande sea, va a ser más severo. Entonces, si no escuchamos, o mientras más bajito escuchamos el soplo, más severo va a ser la comunicación interventricular. Y la otra ya es la persistencia del conducto arterioso. Esto es comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. La sangre pasa de aorta a arteria pulmonar y ya, bueno, cuando crezca, se revierte, síndrome de Simmenger y todo eso. Pero todo el tiempo la aorta está teniendo más presión que la arteria pulmonar y se escucha así como el ruido de maquinaria. O sea, se escucha un ruido contigo. Y aparte podemos tener pulsos saltones. S2 aumentado o pulsos saltones. Aparte también de sus pulsos saltones, este ven, digamos, en la insuficiencia de la válvula aótica. Entonces, estos son los continuos. Persistencia del conducto arterioso y la comunicación interventricular. Entonces, o los sistólicos, está en las regurgitaciones de las válvulas auriculoventriculares que se escuchan como un sonido high pitch, blowing o los sistólicos. Y el mejor indicador es el S3. Se pueden dar diuréticos y niveles de la insuficiencia de la gestaensina y digitales. Luego, un ruido temprano en la sístole. Son las esténosis de la válvula aótica o de la válvula pulmonar que es un ruido creyendo, decreciendo, harsh. Y se irradía hacia la carapia. Luego, tardío, en la sístole está el prolapso de la válvula mitral que se escucha como un clic a la mitad de la sístole y luego el murmullo diastólico creyendo. Esa o la cardiomepatía hipertrófica con obstrucción. Luego, en diástole tenemos diástole temprana que va a ser la insuficiencia de las válvulas semilunares que se van a escuchar como máxima intensidad al inicio del murmullo y luego disminuye. A la insuficiencia de la aótica se le puede dar los dilatadores o inhibidores de decimopulmonidad de la gestaensina. Pero sí, estos se escuchan temprano en la diástole. Y los tardíos en la diástole es la estenosis de la válvula mitral y la estenosis de la válvula tricuspida. Y ya los continúan el defecto de formación quirventricular y la presencia del conducto arterioso. Mientras más pequeño sea la comunicación, más fuerte se va a escuchar.